La disolución del yo es una obra muy importante dentro de la muestra. Le quería preguntar un poco más sobre esta obra, ya que usted también la escogió como parte de la identidad de la exposición. Efectivamente, esta pieza y esta parte de la muestra es un poquito más autobiográfica, más referida al yo, y sin embargo, escogí esta pieza como el emblema o icono o cultivo de la muestra, que se llama CCC 2016. En este caso, es el signo de copyright que se diluye en su secuencia de cero. O sea, en la medida que se va imprimiendo, se va desgastando.